¡Piká! Y pues resulta que el micrófono tenía activada la opción de eco Y no me había dado cuenta Y por eso es que todo el video quedó grabado así Entonces se escucha muy feo Así que lo que voy a hacer es que le voy a explicar así rapidito Lo que pasó en este episodio Porque realmente no es que haya pasado nada interesante Y en la misma pues nos ahorramos este capítulo casi que de relleno Empezamos con una pelea contra Aura Pero realmente no pasó nada relevante Le ganamos Easy Luego nos dirigimos al Walmart de aquí de Owen Y no había nada interesante con los movimientos que se podían comprar Por lo que solo compré batido la verdad ¡Oh! ¡Miren qué bonito! ¡Se recuaza! Luego nos fuimos a la guarida Magma Donde nos apareció este poderosísimo críqueto Al cual lo bautizamos Maxi Y en esta roca encontramos a un Starly Al que bautizamos Daniel Luego nos dirigimos hasta el Monte Pirita Y en la ruta 122 encontramos a este Firro Al que bautizamos Brad Y por último en el Monte Pírico Encontramos a este Lanthorn A quien bautizamos Cindy Y eso fue lo más importante que pasó en este episodio Ahora continuamos Muy bien banditas sean bienvenidos al episodio número veintitrés o veintidós No me acuerdo De Pokémon Omega Rubí Multitype Lock Y... Sí, va a estar haciendo mucho calor Lo siento Está haciendo demasiado calor Y no puedo... Eh... O sea, ayer no subí video Y acaban de ver la razón por la cual no subí el video Esta cosa... El micrófono tiene como una opción para... Para hacerlo así como de... Que se escuche como con eco Y como ayer estaba tratando de mejorar como el micrófono Pero no sé qué le pasa al micrófono Porque no se escucha muy fuerte últimamente Entonces le he tenido que bajar volumen al... Eh... Al emulador Al emulador del juego para que no se escuche tan fuerte Pero no sé qué pasó O sea, de un día para otro Fue que empezó con ese problema Quiero pensar que ahorita se va a escuchar bien Por lo menos Eh... Mi micrófono El juego no sé Y me preocupa eso Porque no quisiera que... Que no se escuchara O sea, quisiera que se escuchara bien mi voz Pero también los... Los efectos de sonido del... De los juegos Pero bueno Ya vamos a ver Ya vamos a ver como lo... Como lo arreglo Creo que hay una... Una manera como para poder configurar Que el sonido se baje Cuando yo esté... Yo esté hablando Algo así Leí por ahí Vaya bandita Nos quedamos aquí Estamos en el monte pírico Hicimos tres capturas de... De Pokémon Llegamos hasta acá No pasó nada realmente relevante Así que... Me pareció muy buena idea Hacer un resumen de esa manera Sinta experto ¿Ok? Me pareció... Genial hacer un resumen de esa manera Y así pues nos ahorramos un capítulo completo Que es prácticamente de relleno O sea Ahorita estos capítulos de... Son de Naruto prácticamente Y Podo ¿Quién? Aparte de mí Que levante su mano Pensó que este era un Shiny La primera vez que lo vimos Y no Es la chica El modo chica es... Es un modo Nick Completamente Y... Creo que todos caímos en ese momento A ver Eh... Vamos con... KFL Shadow De Foxnaut Eh... Bueno Samuel No vale solamente por las... Por las M.O. Lalo Y Don Juanix Es el equipo que llevamos actualmente Y pues... A ver Solo esperamos que no nos vayan a funar A ninguno Hubieron... Eh... De las capturas de ayer La que me pareció más interesante Fue la del Starly Aunque... Es un Pokémon que no tiene... Eh... Intimidación Ya de por si el Pokémon es muy bueno pues Pero... Comparte las mismas... Es que... Tormenta de diamantes Eh... Comparte las mismas... Los mismos tipos que Lalo Entonces... Está complicado De hecho el Fearrow también Eh... Comparte tipos Así que... Eh... Habita el ataque Ok ¿Qué fue lo que me hizo esta rata? Alada El rata alada Eh... Bueno vamos con Lalo No me fijé que fue lo que me... ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Qué movimiento me hizo? Ok Shut up Oh Ah Ok Eh... Ok Es... De esos movimientos muy potentes Y es por eso que ahorita no va a atacar Es que está al nivel 40 también Ok Ok Adiós amigo Shut up Para tu casa amigo Eh... La Bruja de Valeria Adiós amiga Vale Ah Tengo una amiga Una de mis mejores amigas Vale Saludos Vale Aunque no mires mis videos Te voy a banear De mi Instagram Eh... A ver Joder Ah vaya Bueno Esos Pokémon de Ruta de Andrés No van Pues porque ya agarramos A los Pokémon Agarramos uno Eh... Agarramos Cuatro Pokémon ¿Verdad? Agarramos Al Cricket En la cosa de... En la guardia de los... Del equipo Magma El... El Starly lo agarramos Eh... Esa zona en la que lo agarramos Campana Concha Ok Esa zona donde lo agarramos Es todavía parte como de la ciudad No es ruta No es ruta Sino que en sí es Es ciudad Esperen Yo me acuerdo que había como una salida Previa a... A terminar toda esa parte de arriba Me acuerdo Yo a ver Un Taurus Mejorcito el Taurus Bueno Este... Bueno El... Bueno De hecho Cindy no es mal Pokémon El problema es que son los tipos Bandas Que como ya tenemos uno de agua Y también ya tenemos uno eléctrico Va a ser un poquito complicado Que lo podamos... Que lo podamos meter Vamos aquí Eh... Estoy tratando de evitar La mayor cantidad de... De combates Uh Ítem Tabla a cero A ver Por acá A ver Ah Eh... Vaya Recuerden Recuento de los... Eh... De los Pokémon Cricketune El Starly El Firrow Y el... Ah ¿Cómo se llama? Cindy Eh... Lantur Y Lantur Vean Lantur Como les digo Es bueno Es bueno Si llegamos a perder Alguno de esos Pokémon Que llevamos No estaría... Ah Esa es la salida Que yo decía Que son dos Es que está la sal... Esa es la salida Que es para la parte de... De lo que resta de la historia Pero creo que todavía Arriba creo que me dan un ítem O una MT O una MO No recuerdo Pero me dan algo Vamos a terminar aquí Y luego vamos a ir a hacer ahí El evento ese O no Ah, aquí está Ajá ¿Qué es? Plumerazo ¿Qué? ¿Qué es plumerazo, tío? ¿Qué es plumerazo? Hay muchos movimientos que... Bueno, ítems Y movimientos que no me los... Eh... Plumerazo O sea, ataque al objetivo Envuelto en llamas Acumula fuerza Y hace subir la velocidad Del usuario Ok, no es tipo fuego Tiene potencia muy baja Y tiene un 15% De poder fallar No Malísimo ¡Uah! ¿A que arriba también sale? ¡Ostras! Un megapíncer ¡Uuuu! Un megapíncer Ah, por cierto, banditas Si miran el video hoy Probablemente cuando lo estén viendo Eh... Ya vaya a estar en vivo O no, quizás no Estoy grabando a las 2.42 Como a las 3 Voy a terminar de Colmillo Dragón Ok No tenemos ataques Tipo Dragón Así que por el momento No nos funciona Eh... Así que el video Tiene que estar disponible Como a las 3 y media De la tarde Y aproximadamente Entre las 4 y media 5 de la tarde O sea Una o dos horas después De que ha salido Este video Ya vamos a estar Haciendo el final De el reto De los bichos De Pokémon Herbol, bandita Eh... Resulta que... La liga de Pokémon No está tan fácil Como esperábamos Y... Posiblemente El... El final Lance Va a ser un Completo Dolor De cabeza Porque solo tiene Pokémon Que son super efectivos Y nosotros no tenemos ataques O muchos Pokémon Con ataques super efectivos A tipo dragón Entonces Va a estar legendario Banda Va a estar Legendario Tu destino Bueno Solamente para los que Tienen un Grandísimo Eh... Sentido de la música Van a saber De que El grupo es Eh... No, aquí estoy No ha cambiado la ruta Va siempre en el monte Así que Efe no No es Pokémon de ruta Eh... Ok, por el cual Mmm... Quien sepa de quien es la canción Que medio tararía Que medio cante Escríbame Y dígame De quien es la... De que grupo es Y se lleva un mote Pueden elegir El nombre que quieran Inversión Basura De movimiento Solo les puedo decir Que es de España Tío Es de España Tío Es de... Es de... Esas bandas De... Con la que Todo... Todo metalero Inicia Cuando eres Un metalero De buena gente Todavía Y no te gusta La música Del diablo Porcelado Que es porcelado Que es porcelado Que es porcelado Especialidad Cura Problemas de estado Oh Ok Es como un Full heal Eh... Una cura total Hay... Esperen No he activado Estas cosas Aquí Proteína Ok Muy bien Rayo Banda No sé cuántos Ítems Hemos perdido De esta manera Sin haber Activado Las antenitas Del Chapulín Oh Combates Serán muchos Pero no importa Porque tenemos Al equipo más fuerte De la historia A ver Eh... Lo bueno es que Dejamos de perder Tanta vida Banda Al inicio Yo ya me había Preocupado Porque O sea Al inicio De lo que Perdimos Muchas vidas Pero esta Llevamos bien Eh... Retribución Toma Ok Hasta que arena No va a bajar La precisión Ese puerco El Grumpy Creo que es De los Pokémon Más olvidables Que hay Eh... No me acuerdo Cómo se llama El otro El más chiquito O sea Son Pokémon Que han pasado Totalmente Desapercibidos Creo yo Vean Bueno es que La verdad Los de la Es de quinta Generación En quinta Hay varios Pokémon Que yo me quedo Así como Gua O sea Hay unos Que todavía Cuando los veo Es como De ¿Qué generación es? La quinta Generación Siento que es Bien Bonito Eh... Visualmente Pero Y la historia Es buena Ah... Pero No sé Los Pokémon A mí Los Pokémon Creo O sea El diseño Eh... De los Pokémon Siento que no me termina De convencer La mayoría No sé No hay mucho Memorable De la quinta Generación Como tal De hecho Tiene más Memorables Esta La La... La sexta Generación Eh... Remolino No 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 voy a aprender Remolino Eh... Prime Mip Mmm... 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 Si Le pega Neutro Y le pega Más de la mitad Y eso es TecnoShock No nos va a hacer Mucho Banda No nos va a hacer Prácticamente nada Uy... Tiene impulso Ok No hay problema Siempre Puño de hernaje Él es más rápido Casi no nos hace nada Ya vimos que casi no nos hace nada Le pegamos un puño de hernaje Y nos vamos a curar un poquitito Porque ya no le va a quedar tanta vida Y listo Para tu casa amigo Prime Prime Es genial Prime Es genial Banda Ese Pokémon Es genial Prime Y Hitmonlee Creo que son Eh... Son de los mejores Que hay De tipo lucha Creo que son mejor Que en Manchap A mi Manchap El diseño como tal De Manchap Me llega Pero no sé Los movimientos No sé No me terminó De convencer El Pokémon Si yo estoy En lo incorrecto Háganmelo saber Pero siento Que Hitmonlee Y Prime Son mejores Ok Eh... Si Veón Tenemos cola veneno Tierra Del... Ocaso No he entendido Que es lo que termina De ser Tierra del Ocaso Aparte de Consumir los ataques Tipo agua O sea Que no No puedes hacer Ataques Tipo agua Pero No sé Qué más Hace Uy Lo envenenamos Muy bien Eh... No sé Qué más Hace Si mejora Si mejora Algún ataque En específico O qué Ok Con la veneno Y potocas Silvion Es mi Pokémon Y de evolución Menos favorita ¿Cuál es su top? Me interesaría conocerlo El mío podría ser Bueno Umbreon Definitivamente Es mi top 1 Luego Sería Eh... Vaporeon Y no 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 es por eso No es por eso Luego sería Espeon Tal vez Un puño de drenaje También Para tu casa A vos Y te vamos a Guanchotear Puño de drenaje Eh... Espeon Creo que sería el tercero Luego podría ir Es que Eh... El... El... Glacium es bonito El diseño como tal Vean Pero Es que Flerion también es bonito Lithium No es de mis favoritos Quizás Después de Espeon Iría Uff No sé si Flerion Flerion quizás Fíjense Por el tipo Vean Flerion De ahí Eh... Glacium Eh... Por último Después Jolteon O sea En cuanto a diseño Jolteon no me gustó mucho El diseño Desde un inicio Nunca me gustó El diseño Luego lo hicieron Un poco Un poquito Más estético En las siguientes generaciones Pero en la primera generación Como tal No me pareció tan Guau Tan genial Ok amigos Eh... Mucho texto Y ya te vas Ok ya te vas Y esta amiga Quiere pelear Analiza Ostras Que peleamos con ella Ok A ver Tengo que tomar en cuenta Creo que son como Un par de minutos Como dos o tres minutos Del resumen Que les hice Del capítulo anterior Y ahorita llevamos Como quince Más o menos Ok Escadril Oh Puño drenaje Banda Toma Pum Eh... Ok Lo aguanta muy bien ¿Qué me hizo? Ha cambiado Tipo tierra Ok amigo Entonces retribución Te va a mandar Directo al Suelo Para tu casa Amigo Gracias por participar Eh... ¿Cuántos Pokémon Tenía? ¿Dónde? ¿Verdad? Samuels 1 de 34 Aunque no es algo Tan interesante KFL Si nos importa Solo tenía uno Oh... Lo siento amiga Eres debilucha Vete 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 Espéreme Que me están llamando Listo Banda Perdón Lo que pasa Es que estoy Aplicando Bueno estamos en la última etapa del trabajo Entonces ahí me están mandando Eh... Los últimos datos Vea Para Para poder Trabajar Y ser Un adulto Ey Esperen ¿Por qué me dan el golpe rojo? Que no se supone que a mí me tienen que dar el El rojo Y al otro le tienen que dar el otro No No es así Ok Espero que no hay un problema Que hubo en el... En el... ¿Cómo se llama? En la room de... De Zafiro Banda En la room de Zafiro O sea yo no jugué Zafiro Eh... Omega... Eh... ¿Cómo se llama? Zafiro Alfa Zafiro Porque la última vez que yo jugué con Alfa Zafiro Me dio un problema Da un problema de... No sé Como que se buguea Se buguea el evento de... 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 De Kyogre Ojalá que ese no haya problema Porque si se buguea Efe Banda Que chafa Ojalá que no... Oh... Ey Esperen Vamos a activar esto Ojalá Ya me preocupé un poquito Espero que... No haya mayor... Uh... Banda Un Gengar No salía nada más Que no salga un Shiny Ya por favor Queremos un Shiny 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 La 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 Banda Yo tengo un Spotify En mi mente A ustedes no les pasa eso De que... Cuando escuchan una canción Eh... Y no se la pueden quitar Y muchas veces No es que realmente Sean fanáticos De la canción En específico Sino que... ¡Ostras! Que no había esta tipa Sino que... Como, no sé Solo... Se te pegó la canción Y... Y la que pasa Repítelo Todo el día Todo el día Ok Hacemos Contra nuestro amigo Lalo Tiene rompe moldes Eh... Eh... Retribución Despejar Me baja la evasión No hay problema ¡Pow! Es que pega buenísimo ¿Por qué? Porque Lalo Es mi mejor amigo Retribución Pega más Entre más amistad Tengamos con tu Pokémon Entonces como Lalo A mí me quiere mucho ¡Toma! Para tu casa Te puedes ir directo A tu casa Easy peasy Easy peasy Esperen Y ahora... Creo que Ya puedo ir a hacer Lo del... Lo de Grodo Nocto Igual ahorita Lo... Lo manchatemos Eh... Quedamos que Al 50 estaban ¿Verdad? Los Pokémon Creo que sí Creo que al 50 estaban El siguiente líder De gimnasio ¡Ah! El 45 Más el 10% Sí Al 50 Así que vamos bien No... No tenemos tanto... Tanto problema Con los niveles Eh... Bajamos por acá Con cuidado Que no queremos pelear Con cuidado Por aquí Oh rayos Me hubiera traído un... Bueno no Fíjense que yo no sé ustedes Pero yo no uso mucho repelente Porque así estás Eliminando la posibilidad De que te pueda llegar a salir Un Shiny O sea eso ¡Ostras! Que no había la bichita esta Joder A ver... Niña No me voy a salir con que tenga Siempre las niñas así Como las más inofensivas Entre comillas Te sacan un tú legendario Un tú de Oxys Un Arceu O puño de renaje Y para tu casa Mi amigo Somos más rápido Te va a one-shotear ¿Sabían de que El Sangus Y Seviper Están relacionados En la Pokédex Porque son Eh... Enemigos Eh... Naturales Entonces normalmente Donde existe Donde hay un Seviper También vas a encontrar A A ese A los Singus Sangus No sé cómo No sé cómo Que se llama Y en Pokémon Escarlata Púrpura Sí ¡Oh! Qué bonito Ah, de hecho Tenemos ahí un par De... En el... En el... En el Walmart Venden un... El fósil de este Creo que es el que venden Pero ese... Este lo que Pudiera... Puedo tener Muchísimos Pero muchísimos Eh... Fósiles Pero pues sí Como no podemos Llevar del mismo tipo No lo podemos hacer A ver... Eh... Eh... Ya O rayos O rayos Y ese que... Ok Un Cindy Y también es chica Ok, adiós Vámonos No he revisado No he revisado Qué es lo que tienen Todos los Los Pokés A ver... Pokémon Vuelo Nadie tiene vuelo ¿Verdad? Aquí me enseñé vuelo Aquí a este Ok, vamos Eh... Vámonos volando Hasta acá Creo que ya no vamos a... Ya no hay nada más Importante Que hacer Toca hacer el evento De... De Grodon Ahorita No sé seguro Si es Ya el de Grodon O si ya puedo ir Al siguiente Línea de gimnasio Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente Episodio Bandita Así que sin más Nos vemos Escuchamos Y leemos Mañana Adiós Barcos que vuelan Aviones que navegan Y allá en el fondo Un arco iris Sin color